Mi nombre es Olga Dalila Vázquez Alfaro, vengo de la ciudad de las Margaritas, Chiapas. Estoy cursando la licenciatura en Derechos Humanos. Mi experiencia a través de la UNACH Virtual ha sido una experiencia muy bonita, una experiencia que me gustaría que muchos pudieran experimentar. La verdad fue algo muy grato poder estudiar a través de la línea virtual de la UNACH. Se aprende mucho. Creo que una de las cosas que experimenté fue el fomentar muchísimo la lectura. Esa fue una experiencia máxima para mí y aprender mucho, obtener experiencia de mis demás compañeros. Y pues a cada uno los invito a que si tienen la oportunidad de estudiar a través de la UNACH Virtual, pues sería una experiencia muy grata. Comparto con ustedes este logro el día de hoy. Gracias.